Música Nos lanzaron bombas lacrimógenas Perdí la cuenta cuantas fueron El humor era insoportable Me ahogué Estaba perdiendo el conocimiento Mi amiga se desmayó Yo estaba en shock pero debía seguir corriendo Nos acorralaron en una esquina para apuntarnos A un chico le dispararon perdigones a quemar ropa Todos nos lanzamos al piso Vi como sangraba Hagamos seco de lo que está pasando en Venezuela Música 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 Música